Hay que reconocer que el presidente ha actuado con la paciencia, la perseverancia, la inteligencia y la eficacia para buscar un nuevo acuerdo. Ha sido humilde, ha escuchado a todos y con base en eso se escucharon más de 500 propuestas que tocaron 57 ejes temáticos de los cuales se acogieron 56. De entre los más importantes está que la reparación a las víctimas va a ser con los bienes y activos de los guerrilleros y también los de la FARC. Al mismo tiempo que la restricción de la libertad propuesta de Marta Lucía Ramírez será en sitios no mayor a lo que es una vereda, tendrá un domicilio fijo, trabajarán 40 horas y no podrá salir de la zona. Todo esto verificado con lo que es la ONU. También otra propuesta dicha por los pastranistas, dirigido por el presidente Pastrana, habla de que el acuerdo no estará metido en el bloque de constitucionalidad. Y también se tocaron aspectos de la justicia transicional, que son las que tienen que ver que no habrán jueces extranjeros, que ya no será intemporal la justicia transicional, sino que tendrá una duración de 10 años, que además será todo con base en la legislación del Código Penal colombiano y también de que ya la justicia transicional no será un órgano de cierre, sino que se podrá apelar a través de tutelas o imponer tutelas ante la Corte Constitucional y sólo ante la Corte Constitucional. Ojo, el acuerdo es entre el gobierno y la FARC. Por lo tanto, se recogieron el mayor número de propuestas, 56 de los ejes temáticos de 57, y ahí van metidas en el nuevo acuerdo, que hay que reconocer que es un mejor acuerdo, pero que hasta aquí se ha podido llegar y ya es hora de implementar y se le exige al presidente que busque cuál va a ser el mecanismo de la Corte Constitucional y el mecanismo de la Corte Constitucional.